Saludos mi gente. Bueno, tenemos una problemática con los equipos de Thermotroni. Thermotroni estuvo paralizado dos a tres meses por falta de caudalímetro. No estaban ensamblando equipos, no tenían equipos para la venta. Estamos teniendo un problema, esto lo comparto y se lo comparto a mis colegas para que estén preventivos y se preparen para la situación. Hoy estoy recibiendo una compra porque quería una tarjeta nueva para hacer ciertas pruebas con el equipo. Este calentador que tenemos acá es nuevo, totalmente nuevo. Me lo trae un colega que frecuenta acá la tienda para servicio y reparación. Acá nosotros reparamos las tarjetas electrónicas. Han modificado el caudalímetro, ya no es el original que traía Thermotroni, tanto su versión C11W3 y C11W4, que era este modelo que tenemos acá, que es el original que he puesto en el equipo, sigue presentando el mismo problema. Colocamos una tarjeta que es la misma versión, pero algo vieja, vieja en el sentido de que funcionaba con el caudalímetro que ya todos conocen y responde perfectamente. De hecho la tarjeta nueva vino con problemas de potenciómetro, le cambiamos el potenciómetro y sigue con el mismo problema. ¿Qué es lo que está sucediendo? La tarjeta, abrimos el grifo y con poco caudal calienta, pero si aumentamos al 50% o lo aumentamos al 100% el calentador se desactiva. Hoy estoy recibiendo una tarjeta totalmente nueva, la estamos montando en el calentador y tiene el mismo problema. ¿Qué hace referencia a esto? Que como están colocando este caudalímetro que es nuevo, a mi parecer y en mi conocimiento de electrónica, han modificado el software de la tarjeta, por lo que el software no es 100% compatible con este caudalímetro. He recibido llamadas desde otros estados con la misma problemática, van con el calentador a garantía, le indican que el calentador está bien, que es un problema de residencia. Y acá estamos demostrando que no es así. Estoy montando una tarjeta nueva que me está llegando hoy y tiene el mismo problema. Tengo el caudalímetro, un calentador totalmente nuevo, el caudalímetro nuevo que tenemos en nuestro top, en nuestro stock, y está presentando lo mismo. Así que, todo con esto muchachos, se viene algo muy bueno con esto, una movida muy interesante. Así que prepárense, porque han hecho algo con la marca que no está funcionando. Así que les dejo ese tip por ahí para que se preparen. Bueno, mi gente, efectivamente cambiamos el microcontrolador de la tarjeta que trajo el calentador nuevo, por una que estaba en proceso de reparación. Como podemos ver, no tenemos micro. Acá está el de la tarjeta nueva, que lo he cambiado. Y el equipo funciona perfectamente, y lo vamos a demostrar acá. Encendemos el equipo. Abrimos el bifo. La llave toda abierta. 50 amperes, como podemos ver. Al máximo, está abierta al máximo. Cerramos completamente. El calentador apaga. Abrimos poco. Y el calentador enciende sin problemas en cualquier tipo de caudal de agua. Si le cerramos más, pues vamos a tener el efecto de la regulación, como podemos ver acá. Ahí tenemos el calentador regulando. No sé si lo pueden apreciar por la luz. Ahí está regulando. Y la situación en la pinza amperométrica. Le damos un poco más de caudal. Aumenta la intermitencia, como pueden ver. Y el amperaje es más cercano o más elevado. Ahí está el máximo. Y sin problema. 50 amperes. LED estable. Ahí se las dejo.